Vale, en teoría ahora sí, se me ve muy fuerte tío, se le ha salido la ganancia esto, no, no especialmente, creo que es que antes simplemente he hablado un montón, lo voy a dejar un poco el micro, para que no exagere tanto, vale, bueno hola y bienvenidos fans de LVG, soy el otro, aquí, soy LVG, estamos aquí en el brujero, el witcher, con cascos nuevos que me han regalado mis padres, que se pegan un montón, se me hacen un poco raros, no, te podría vender libros, me daría un huevo eso, pero no es muy caro, vale, pues nada, vamos a jugar al brujero, a ver que tal, lo de siempre, principales Uy, esa misión está jodida, ¿verdad? Se ha bugueado, esta no debería existir, porque ya ha entrado a la torre, esta misión no debería existir, espero que no me traiga problemas luego Vale Vale Vamos a colocar los sensores lo primero Bueno, llegamos a Wissima, al barrio mercante Que es esto de aquí, que es una ciudad completamente distinta Lo importante también es que me he puesto los cascos correctos, este es el derecho, este es el izquierdo Porque no te lo pone en ningún lado, pero ¿qué te pasa, niño? No me voy a jugar a eso Qué raro eres Pero bueno, pero bueno Pero bueno ¿Tengo un anillo o algo? Creo que no No lo aceptaré Soy de la guardia Bueno, podría haber funcionado ¿Cómo se va ahí? Desde allí Probablemente Pues ahora lo oigo todo como muy fuerte Porque antes, en los casos de antes les pasaba algo que no Que no iban bien O sea, se oía todo mucho más bajo Había días que no oía nada, ahora se oía muy bien Uy, ¿y ese tío? Buffon ¿Qué salió de un agujero, gruñó y luego cortó a un arbusto? Ni idea, pero por si... Unexpected chiste Ha estado bien Te lo concedo Ostras, no hay veces que... La vez que mejor me lo he pasado en este juego Y probablemente sea un highlight insuperable Fue matar a la abuela Perdón 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 ¿En serio? ¿Es en el cementerio? Okidoki Un momento Vale Algo me dice que aquí va a haber chungo, ¿verdad? Ah, ahí Pero bueno Chava, ¿a cuántos FPS corres tú? Desgraciado Eh, un cadáver Ah, no me deja cogerlo Ahora ¿Tenía algo? No, nada Mmm... Vale Ah, vale Aquí es el albarrio de los templos Vale Es un cerebro Muy bien hecho, por cierto Ah Al menos mueren rápido Todavía siento sudores fríos cuando pienso en el golem, tío Qué mal Qué mal Qué de pasarlo mal Pero son dos zonas Lol Ah, o sea, ahora podemos ir de uno a otro Sí, mira Esta es la vieja Wizz Esto es Wizzima, claro Jolín Pues Qué manera de hacer grande el mapa, ¿no? Podemos ir a casa de Sani Imagino que esto lo habrán vaciado de misiones Todas las misiones serán en el otro barrio Es verdad, esto estaba aquí abajo Que no sabía lo que era Perfecto Pero bueno, quita Niño Que te azuzo Qué raro Ah, vale Es el mismo sitio, ¿no? A lo mejor hay más formas de llegar a Más formas de llegar al Ah, el sitio este Sí, hay varias puertas de la ciudad Vale Yo sube por arriba Pero hay otra aquí abajo Ok Imagino que a lo mejor por eso puedo ir a la torre Porque no se han quitado todas las misiones Pero qué misión más rara, ¿no? ¿Cómo cambia la música? Pero bueno ¿Esta es la casa de Trish? ¿En serio? No sé por qué me sonaba que estaba en otra posición muy distinta Trish Merigold Pero niña, ponerte algo encima En el hospital Tiene poderes grandiosos Sin duda corre vieja sangre por sus venas ¿Vieja sangre? El don de Lara Tenemos que controlar la capacidad de... Dejarán Tu amiga Shani se niega a entregármelo Pero bueno No tiene ni idea de a qué se enfrenta toda la ciudad Si el muchacho se descontrola Es tu amiga, así que solucionalo Te estaré muy agradecida Otra cosa Los hijos de la vieja sangre atraen a las criaturas del más allá Fantasmas Adiós Pero bueno ¿Qué me ha dado? El diario de la abuela es parte de la misión Un extracto de bríes Ok Vale Vamos a hacerlo No nos queda mucha otra opción Que miedo aplaudiendo todos al unísono Guau Hoy hace un calor Hoy hace un sopor Ostras, he cambiado No, creo que se ha cambiado que estoy jugando a The Witcher Creo que no Chica Que hace poco estábamos tú y yo retozando Si Nada Ya Pero bueno Entonces aquí le vamos a hacer caso Uy, esa barra negra que me cruza Espera No he puesto No he puesto que estamos jugando a The Witcher Y Y Y bueno, está un poco feo Si Si lo puedo poner, vaya Coño Un amigo con 14 viewers Que guay Lo puedo poner, vaya Ah Ah, no Pues sí que lo he puesto Guau Pues tengo cero recuerdos de haberlo puesto Pues nada Cerramos aquí Vale A lo mejor luego me hace raid Si él termina rápido Jejeje Ah, ah, ah No creo No se le espera tampoco Podría haber entrado por aquí la otra vez En vez de pagarle 100 euros al tonto este Bueno, pero todas las veces que viene por aquí al final Anda Pero bueno Lol Gracias, Jaskier Muy útil En el libro de Está bien Pero en el libro En el juego de rol de The Witcher Que Alcoriza quiere Alcoriza quiere Dirigirnos una partida y tal Y aunque uno lo ha hecho Lo tiene que hacer Evidentemente La clase de brujo Es una clase Y creo que hay dos Que son brujo Con Brujo con matices Pero el resto de clases Tienen que ser útiles Todos los clérigos Y los bardos Y todo esto Son gente útil Está brujo Mago O bruja Hechicero Bardo Clérigo Estoy a punto de crear un nuevo género La balada con iniciativa No quiero tenerte cerca cuando blanda la espada Vale, supongo que la poesía exige sacrificio La balada con iniciativa Es algún tipo de referencia A D&D Uy, hola Buenas tardes Summonos 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 Maravilloso Me gustan los asesinos genéricos Uf, que mal me vas a caer este capítulo Uf, que mal me vas a caer este capítulo, verdad Vale, pero, ¿a dónde? Ah Es que Trish me cae mal, tío Prefio a Shani Llévalo con Shani Trish va a enfadarse Pero ahora no puedo preocuparme por eso Yo en tu lugar no haría enfadar a una hechicera En marcha Vale Dejaré al chico con Shani La hechicera está muy enamorada de mí Y no me va a hacer nada Uy, hola Vale, como mierda No digo mucho Porque tampoco hay mucho que decir Tepidante Guau Ve que movimiento más raro Mira eso Ah, que estoy luchando con plata Estoy imbécil Está luchando con plata Me puedo llevar una spa Estas, ¿no? Vale, no Pero hay una spa aquí, ¿no? Vale Para venderla, más que nada No No la pienso usar para nada Venden amuletos esos de la sanguijuela El tío que me los vendía Diez veces su peso Sigue Sigue vivo Sigue existiendo ese tío O sea, tiene de su valor Hola, buenas Julin Qué bien Pasa una buena tarde, caballero La elfa O sea, a lo mejor como todavía podemos estar por Wissima La La siguiente Ostras, que no está la abuela ya No No Las espadas no son juguetes Quiero luchar Pues No Ah, ah, ah Ya no está la abuela Ah, 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 ah Qué bonitos recuerdos de este sitio, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Todo bien, Geralt? Echándote magias Que tú no puedes hacer eso ¿Todo bien está a salvo? Sí Yaskier lo trajo y me lo explicó Me siento orgullosa de ti Me cae mejor que la otra Me alegro de que me lo hayas traído Una última cosa Vuelve con la hechicera y dile que el chico se queda conmigo Pero Bueno Sabía que podía fiarme de ti Pero bueno He pensado mucho en el futuro En nosotros Pero bueno Yo no puedo leerte la mente como esa bruja Shani He de pensar No soy normal Deja de hacerte el mutante alienado Lo de esto Tómate tiempo para pensar Y cuando te decidas Shani Si no me regalas nada También significará algo Te lo puedo regalar un anillo Tengo uno Bueno, pero es el guardia Es el anillo de la ciudad No sé yo ¿Puedo? El anillo de la ciudad ¿Qué es esto? Nada No sé si te vale Oh, sí No es nada comparado a contigo Es maravilloso Pero no puedo aceptarlo Pero bueno El albi me tiene muy preocupado Esperaba que pasaras Claro ¿Ha dicho que no puedo aceptarlo? Perfecto No puedo aceptarlo Bueno, ya somos Marín y mujer No sé Me mola más esta Que Tris O sea, Tris me da mucho asco Y la otra Yennefer No la No sé No la soporto En la serie soy súper tonta En los libros Es muy pesada Me encanta como el juego De pronto se ha convertido en un Viejos amigos Go Go es happy Salud Zoltán Saludos Jaskier Giral Nuestro cazador de monstruos Nada que debas saber Lol Giral está experimentando Una disonancia cognitiva Una tensión desagradable Que acompaña la aparición De dos ideas en conflicto En una persona Ya sean pensamientos O juicios Eres imbécil Jaskier Es que el doblador Supongo que la disonancia Tiene que ver con Mi disonancia No te importa Te equivocas Somos tus únicos amigos Giral Y los amigos Se ayudan Ya verás Tomaremos algo Charlaremos y sabremos Me parece que no El bosca está tan frío Que quema Caballeros Salud Está bien fresquito Maldita sean las disonancias Yeah Salud No hay nada Como un buen licor No está mal Por cierto Zoltán ¿Por qué bebemos Los problemas graves Exigen soluciones radicales Las medias tintas No llevan a ningún sitio De acuerdo Para beber más No pensé que la relación Con Shani y Uva Fuese a ir tan fuerte Tan profunda Tiene que ver una cosa Con la otra Nadie ha dicho Que no me lo ha dicho Pero Aunque una mujer No lo diga No significa Que no quiere De hecho A menudo dicen Que quieren algo Y en realidad Quieren lo contrario Amén Brindo por eso Charla de machotes En el bar Desde luego Cumpliendo estereotipos Desde 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 Se o dos anillos Se te saltan Se te saltan las lágrimas De lo fuerte que es Te diré lo que pasa Con las damas Puedes elaborar teorías Y conjeturas Hasta que las ranas Críen pelo Pero nunca sabrás Lo que se les pasa Extraordinariamente ingeniosa Y amable Burlate No me entiendes El problema es No sabes De lo que estás hablando Tal vez no tenga familia Pero soy poeta Conozco a la gente Dime Ah Yaskier No es tan sencillo No me mientas Sabes a lo que me refiero Si no Esto es verdad Si Yeras siempre lo dice Siempre huye de eso No sé No tiene sentido Hacer conjeturas Lo sabía No te emociones Yaskier Tengo mis dudas Solo los necios No tienen Eh Bem Borracho perdido Ayer me volví a tomar Una pinta Y ahora como Basta Vaya En la casa de la noche Solo cuenta el peso Del bolsillo Ah ¿Hay enanas? Desde luego es el mejor Burdel de Temeria Te juro que nada Aclara las ideas Como una visita A un burdel De acuerdo Vamos La última Me Esto es la Esto es parte De la Esto es parte De la historia Principal O que Que estoy jugando Pero bueno Shani Que estoy jugando O sea Esto es parte De la historia Principal Pero hemos ido Entonces ¿O no? Yole Shani Es verdad Que podía Coger la antorcha Ah no Lo pongo en una casa Si coges la antorcha Va súper rápido Bueno Con relación A lo que vamos Así La antorcha Te borra El pedal Shani General ¿Vas a vomitar? Si Nunca vomito Tras beber vodka Hay un niño En la casa Calla Y vete a la cama Necesito tomar el aire Dios Y si De verdad Shani No ha dicho Niña suave Respecto De que He matado A la abuela De verdad No hay Ningún tipo De Imagino Que Da igual No hay Ningún tipo De problema Con eso Simplemente No ha ocurrido Y ya está Ah no puedo Pillar nada Madre de dios Pues voy a dormir Un día Es que si no No da poder No puedes ir Así por la calle Tío Por la noche Si que puedes Sacar la antorcha Lo cual es El exploit Pero de día No Oye Quiero la de la fiesta La fiesta Era como por la tarde A las 6 Pero nunca me dijeron Un día A dormir 4 horas solo ¿Será suficiente Para que siempre pase? Si Ya estoy bien Lo trato O sea No sé Lo trato como Toque ¿No? No sé Que le enseño A manejar la espada Solo porque me la ha pedido No tío Hay que volver Hasta la Hasta la casa De Tris Ahora Madre mía Madre mía Jolín Cuando grabaron El niño ese Con ese sonido Hola buenas Si Adiós Está bien No sé Te he visto caminando Por aquí Digo vale Charremos Y dale Creo que el micro Está muy tocho Tío Creo Porque está puesto El voicemail No sé Y entonces Porque esto No sé Creo que me la lía Pero no sé De igual Si luego se ve bien Esto está bien Poder hacer así Me va a reventar Tris Se va a enfadar ¿No? Hola A ver Cómo te lo comento Hombre Yo no le diría eso Así tal cual Tiene razón Ah ya está Esa es la misión No sé Habrá que hacer esto Porque solo me queda esta La Es que la Es que la de la torre Creo que es un bug Creo que en eso No puede hacerlo Ya fui a la torre Fue el final del juego Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vale Pues si caes Abreva El contrato del Wyverno Uy Esto suena A A Harsson No que va Prefiero no revelar Mi nombre Por mis votos De la rosa Llameante Si Quizá Como Mi hermana La encontramos Inconsciente Le goteaba Sangre del cuello No tiene por qué Ser de un vampiro Al cabo de un tiempo Mi hermana Desapareció Debió de transformarse Y huir Si es una vampireza Tendré que Tan solo Encuéntrala Y confirma Nuestras sospechas Conoces a Siegfried De Denesle Desde luego Novedades Sobre Lo van a ascender Sabes Ha cambiado En la ciénaga Murieron muchos A manos De los elfos Todo Independientemente De lo que ocurriera Seguro que el viejo Ike De Denesle Su padre No habría huido Ante los elfos No lo juzgues Quizá Recabó información Sobre la táctica De los Skoyat Instruye reclutas Frente a la sede Del Te iba a decir Que va a aceptar A tu hermana Muy bien No te costará Reconocerla Nadie Exajaré Todo Mejor pillar Misiones Ahora Que significa A las 6 De la tarde Hola ¿Qué le ha pasado A tu laud Es una larga historia Algo embarazo Uf no Mejor ¿Qué tiene de especial Este No me apetece beber Ahora No No me acuerdo ¿Quién es ¿Quién es Toruviel? La elfa De las montañas azules Le rompiste la nariz Cuando os conociste No sé quién es ¿Dónde está ahora? He oído Que se unió A los Skoyatels ¿El valle De las flores? Escribí una balada Al respecto Donde el diablo Da las buenas noches La cantaré Esta noche ¿Eso esto Es a Point to your Witcher? No me acuerdo Esa canción Habla del diablo ¿Cómo entras Gracias a mi fama Y a mi encanto No creo Que los guardias De la ciudad No, bobo Se lo pedí A un mercader rico Con los contactos Adecuados Me consiguió Un pase Y demostró Que apreciaba Mi arte Hasta luego Ha dicho A seis de la tarde ¿Qué significa A seis de la tarde Tío? A seis de la tarde Oh ¿Carne de Guiberno? Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Háblame de las reuniones Que tiene el lugar arriba El noble leobarde Del gremio de mercaderes Alquiló la primera planta De mi posada Yo tengo que ofrecer Comida y bebida Y cedrar el pico Estoy invitado Dime Si no estás Sabes todo lo necesario A lo mejor Un poco de Me gusta el oro Pero no podrás Pagarme tanto Como el ¿Quién respalda Leobarde? Calla Calla ¿En serio? No Que quiero dormir Que mierda ¿Qué eso? Para mí Jolín Que timada Gracias Gracias A ver Si estas son las doce Esto es la una No Estoy imbécil A ver Una Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis ¿No? Siete Ocho Son veinticuatro horas ¿No? Si son veinticuatro horas Entonces a ver Si ahora mismo Son las Es la una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Quiero creer Que estos son las Hoy de la tarde Imaginando un día De veinticuatro horas Y Y toda la pesca Dice Alcorisa Que se farmea mucho dinero Boxeando Hay que estar enfermo Para farmear dinero Este juego Que no sea haciendo misiones Porque si Fíjate Dice Si hace Cada día te puede sacar Como doscientos Y yo Estás borracho Alcorisa Hola Tris ¿Somos amigos? Ah si Todo bien Bien Somos amigos otra vez ¿No podemos volver a tu casa Y asegurarnos De que no hay lesiones internas? Jeje Venga Geralt Esto no es Sonríe Brujo Sonríe Brujo Prefiero robar Joder Madre de Dios Cuanta gente hay aquí Vendeme Te compro insignias Gracias por venir Si miráis a vuestro Gracias por la invitación Perdonadme Pero he de Joder Cuanta gente Bueno Si Si tiene nombre propio Es que es de verdad Uh Hola Futuro objetivo Es la voz de Bar Simpson Soy princesa Pero no siempre me siento como tal Tantas obligaciones Es la voz de Bar Simpson ¿Qué miras? ¿No te gusta mi atuendo? Es una chica Es una chica Pero es la voz de Bar Simpson Entonces la asocio con un tío ¿Quién es? Hasta los mejores trajes Palidecen ante vos Cuidado con tu lengua mutante Calla DeWitt No te diré Si me ofendo Pero él es una aberración Silencio DeWitt Puedes retirarte Booker DeWitt Fuera de mi vista Ya se te convocará Sí Ni siquiera me has saludado Me da la impresión De que te ha echado el ojo Me las apañaré Cuidado Hay algo malvado Tras ese rostro inocente El Bartó Es el Bartó A ver Tenéis nombres Buena Espera Quiero seguir hablando Con el caballero Suena a disculpa Pero tenemos que mantener Relaciones sexuales Sonríe, brujo La solicita No me interesa Ah, sí Sale 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 Ya conocemos LOL Está detrás Eso te iba a decir ¿Qué? Por supuesto No os molestaremos Has conocido A todos Los que son Alguien Sí, porque Tiene nombre propio Soy un simple Brujo Aquí Todas las palabras Tienen connotaciones Políticas Vamos Vamos contigo Si que me tomo Un algo A que A que se le Buah Ojalá se rompa Los votos Pa' dentro Va a ser una buena fiesta Esta Yo No Pa' dentro No Ahí está Habla sin reparos Pero nada de política Quiero preguntarte Por la princesa Quiero preguntarte De manera extraña Estás bordeando La traición No te lo pregunto Porque quiera obtener Influencia política Nuestra princesa Es totalmente normal Tu espada Traes a la mano O es que estoy borracho Es agresiva A veces Pero es algo habitual ¿Qué? Bueno Suéltalo Necesita que le echen Un buen ¡Epa! Vale He de ir Vale Ok Lo he entendido Ven pa' acá De wet Pide vino A aquel paje Del fondo del salón Bar Simpson Por favor Ya podemos hablar Háblame de los brujos Pero ahorrate Lo de vuestro código ¿Qué queréis saber? No puedo con Bar Simpson ¿Eh? La vida política Es como un encuentro Con un amante Jojo Las semejanzas Saltan a la vista Permíteme un chiste Muy bien Le dice la condesa Al conde ¿Pido que sirvan la cena? ¡Qué estupidez! ¿Y si nos vamos a dar un paseo? ¡Qué estupidez! ¿Te planteo un acertijo? Muy bien ¿Qué está caliente? Es peludo Y se esconde en agujeros Una polla ¿Un ratón? ¿Un ratón en un coño? ¡Qué estupidez! No me ha hecho la gracia Sí, menuda estupidez Da igual Volvamos La política se asemeja A una cita Empieza con los preliminares Mira esa bruja Con leuva arden El baile se vuelve Más intenso Con las caricias Como nuestro noble Erkin Y las cortesanas Luego te ves consumido Por el deseo De yacer Salvajemente Por último Lo que... Quiero follarme a Bar Simpson Mira el otro Como se gira Al oír estas palabras Pero no decías Que no te ibas a meter En política Tengo hambre Y en esta fiesta No hay nada Que merezca la pena comer Lo que deseo Lo consigo No sé Tengo un queso ¿Quieres un queso? Volveré ¿Qué es lo que más deseas? Vale ¡Bro! Comentadme ¡Oh! Lo haré ¿En serio? Tranquilo Burgo Maestre La fiesta acaba de empezar Te escucho Eh... ¿Me queda? ¿Vozca? Ah, pues sí Ah, no Creo que no me queda Vozca Me la debe haber bebido Vozca No me queda Ponedito Vozca, tío No era lo que pensaba Tiene que haber Por aquí En algún lado Eh... Mira, Vozca Míralo Todo rico Perfecto Venga, hasta luego Vaya bien ¿Estás hablando solo, loco? Eh... Carne cruda La princesa tuvo una infancia difícil Y tiene debilidad por la carne Ya veo ¿Algo más? Zaller está furioso Porque sus espías Tienen que recorrer todo el reino Para traerle sus delicias Gracias La comida no tardará en desaparecer ¿Puedo preguntarte por la política? Tierra, que te caes Que eres un tipo honrado ¿Cuándo volverá el rey? Hoy todos pregunto A todos les digo lo mismo Eso es ¿Qué? ¿Con quién ha dicho? ¿Con Zaller? ¿Nos puede hablar con mi mejor amigo El caballero Silencioso ¿En su lugar? ¿Te lo pasas bien? Sí Por supuesto No hay comida No puedo sentarme Y todo el mundo se dedica a soltar bobadas Además puede que... Es una época con nuevas modas Y costumbres ¿Crees que conviene enseñarles A los Nif Guardianos Que somos bárbaros Que solo sabemos Emborracharnos Cantar canciones Lo siento Pero soy una reliquia Del pasado Y estoy anticuado No entiendo Ni me gustan las nuevas Soy un patriota Que busca de corazón Lo mejor para el reino Hablas como hablaría Zaller el perista Zaller es un granuja Que quiere que en el barrio De los templos No se sepa Que se relaciona Con la alta sociedad De Guizima Como quieras Voy a decirte una cosa Amigo Se está preparando Una matanza ¿Quién es el... No voy a engañarte Porque eres uno De los nuestros Y compartimos La misma causa De Wett Ese perro Nilf Gardiano No es más que un títere No sé cómo Nilf Gardiano Explícate Que es caballero De la orden Y Nilf Gardiano Podemos decir Muchas cosas De nuestra princesa Pero no es tonta Quizá la princesa Vaya a lo suyo ¿De Wett No es el tío Que tengo al lado? Esto no es ajedrez Y en este juego Muere gente Temo que ¿Quién eres en realidad? Soy espía De la inteligencia Temeria Hola, buena Soy espía Vos un espía En las altas esferas No lo niego ¿Puedo hacerte Una pregunta? Uh No me acuerdo Lo dice en el libro Ambas Explícate Esa malvada organización Me robó Y mató a un amigo Además La salamandra Ah, vale Amfibios Te piensas la salamandra A pesar de que veas A los monstruos Hombre, es verdad Bueno, a ver Entonces hubiese dicho Que es solo por trabajo Porque el chaval este Me importa una mierda ¿Qué tiene que ver Leo Barden Con los futuros cambios? No es el que tengo al lado ¿De verdad? ¿A qué te refieres? Tu Amiga Se lleva bien Con Me fío de tris No digas que no te lo advertí Con respecto a Leo Barden ¿Por qué te molesta Mi neutralidad? A todo el mundo Le molesta su neutralidad Porque al final Te tienes que meter La orden y las ardillas ¿Qué hay de tu amanda? Eso es privado Quiero destruir La salamandra La financia Alguien que está En esta sala O que es conocido Está sin Ya hablaré Carne cruda ¿Tengo carne cruda? ¿Qué tengo yo de carne cruda? Cerdo Pero está cocinada Vale No tengo carne cruda ¿No? No Eso está cocinado Fresas Queso Pescado Pero Estoy por hecho Que todo esto Está cocinado Está por aquí En algún lado No hay una cocina Ni nada Oh Pero esto está cocinado Epa No me ha llegado A coger nada No he cogido nada Soy imbécil Que no quiero Joder Me gusta emborrachar Geralt no aguanta sobrio Ni aunque le paguen A ver ¿Qué me han dado? ¿Y esto? Salvoconducto Nota misteriosa Uh Opa ¿Eso es de Zaller? Soy un interno de carne cruda ¿Verdad? Que sí Que me voy Y ahora lo con Zaller ¿Y la otra? Esto está como súper mal hecho Tío No encuentro eso Carne Carne cruda A no ser que baje Y se la de Se lo compré A la camarera ¿Puedo? Bajar un momento Y ahora subo No parece que hay ningún problema Camarera ¿Qué dices? Así de gratis Dice No tiene carne cruda No tiene carne cruda Todo está cocinado ¿Verdad? Todo está cocinado Nada de esto Nada de esto me vale Cerdo no quiere ¡Ostras! Bigotillos Muchas gracias por la raid Hola Buenas Gentes Estoy buscando carne No No parece que hay aquí Conegan por las tierras Niefgardianas Necesito carne cruda Pero no me venden Básicamente ese es el problema De ahora Quita Pero bueno Señor Así que Vamos a ver con Zaller Y pasar un poco De esta parte Se puede decir Que lo tienes crudo En realidad Solo es una misión secundaria Para acostarme Con esta señora Te puedo dar un pollo Pero no va a ser comida cruda Que es que no tengo Por cierto Es la voz de Bart Simpson Mira Es la voz de Bart Simpson Me pone muy nervioso Que sí Que la actriz Que la actriz de doblaje Es una chica Pero jolín ¿Sabes cuál es el plato favorito De la princesa? Los agentes especiales Tenemos que saber ¿Qué plato es? Ve a la habitación De al lado Y tráeme la carta Que está en la caja Pero Te diré cuál es el Lol Pues si Lo tengo ya Lo he cogido antes Toma Oye pero esta carta Le decía Matada al brujo Una cabra sería igual De buena Empieza a hablar Catoblepas ¿Qué? Hace tiempo Un loco Que se parecía Mucho a ti ¿Qué? Llegó a Wissima Afirmando que no había Nada más Bromeas En absoluto Desde entonces Los hombres han cazado Catoblepas en secreto Cuesta más Que una buena puta ¿Cómo se prepara la carne? Eso es cosa Del alcalde Yo traigo Los catoblepas Te voy a mandar Por una carta Dele al lado Te voy a conseguir De verdad Me iba como que Hacía carta De catoblepas Tris Tú Catoblepas Ahora Jimmy Catoblepas no es Es un ¿Puedes hacer un conjuro? Hacer magia en una fiesta Es muy poco decoroso Distraeré la atención Me las apañaré Es uno de los jefes Del Final Fantasy VIII Ya Filete tártaro De catoblepas Para la princesa Lol También soy capaz De conjurar orgasmos Pero bueno Tienes algo Sab Filete tártaro Crudo Con una yema ¿Sabes satisfacer a una mujer? Es un honor ¿No te preguntas De dónde he sacado yo esto? Pero bueno Hablaremos de política Y la política Es como una ¿No me quiero acostar Con Bart Simpson? Que sí Que es el abo de Bart Que me pone muy nervioso No sé Es como muy raro Pero sí Vamos a acostarnos Con ¿Qué dices? Vamos a acostarnos Con Ada O sea Con Bart Simpson Multiplícate por cero Witcher Ahí estás Tu alcoba Espero no tener que Tapar el streaming Cerrar los ojos Y pensar en Bart Simpson ¿Cómo ordenéis? Faltaría más ¡Epa! 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 Bueno No se está viendo nada ¿Qué era eso? ¡Epa! ¡Uh! Brilla ¿Es mala? ¿En serio? ¡Aa! ¡Papa! ¡Papa! ¡Sí que se ven cosas! ¡Sí que se ven cosas! Hostia Toda la gente De la Raid Se ha ido ya Aguárdame Vale Espera Quiero quitar esto Sí que se ven Sí que se han visto cosas Mejor Te he visto muy rápido Al poner tu objeto ahí Es que Ya van como 12 veces Que me pasa esto Siempre que pasa Algunas de esas fotos Tienen fantasía Y otras no tienen Entonces yo por si acaso La pongo Ya me lo olía Que digo que la gente De la Raid Se ha ido ya Pobres desgraciados Trayéndolos aquí ¿Cómo los traes aquí? Hombre Tráelos a un sitio interesante Eeeh Ay Pero al final No me ha Nada Muchas gracias Hombre No pasa nada Al final No me ha No me ha dicho nada La La princesa ¿Algún progreso? Sigo con los análisis Lol Eeeh Ah vale Me quedo con algo Conocer a la política local Yo pensaba Que me lo iba a decir después Escucha lo que dice Declan A ver si lo adivino Hay trabajo sucio Y pensáis que un brujo Inocente con amnés Exacto ¿Nos ayudas a destruir A la salamandra? Si Te ayudaré Pero eso no significa Que seamos amigos Estupendo Pero o sea No es que nos vaya O sea Te ayudo porque Tenemos el mismo El Fistek Es el negocio Más lucrativo Para nuestros espías Nos han dicho Que hay un nuevo Campamento De la salamandra En la ciénaga Las hierbas Se cosechan allí Y luego se llevan A otro lugar En el barrio De los templos De Wisman Otra vez la ciénaga Y los barrios bajos Genial Confiamos en que puedas Destruir Los dos campamentos Si descubres papeles O pruebas Que nos ayuden Tráemelos Si señor Permiso para iniciar La misión Señor Los campamentos Andan desprotegidos Por cierto Bigotillos Ya he subido La partida de Knight Ya está subida en Youtube Espera, te la voy a poner en el chat Para no tengas que buscarla Ya está subida Se subió el otro día Evidentemente No tienes ni que verla ni nada Pero para que se sepa que está Ahí te va Yo sí que puedo poner estas cosas Si que me marque como spam Muy chula, estaba pensando el otro día El enemigo juega con uno Que se puede jugar con Curino Sí, lo sé Nos invitó a jugar Pero claro, ya había jugado Pero sí, sí, sí Se puede jugar hasta con Curino Tomajo el Curino ¿Qué me han dicho? No me he enterado En un directo tuyo Lo vi de Master Curino es un Es una Es una Es una gran persona Y el Sior también Porque con el Sior juego menos Me gustaría jugar más Pero no sé cómo proponérselo Ya me puedo ir de la fiesta Entonces ¿Qué es el don de Lara? Una historia larga y complicada Pero abreviada Lara Do Renepsiadal No era una elfa normal Era una bomba genética Especialmente preparada Pumo Tenía que emparejarse Con otra bomba Y tener aún Un niño más excepcional Eso me suena Nunca ocurrió Lara se enamoró De Krenegan de Lod Un mago humano Los hechiceros Intentaron espiar Me suena del libro Esto también No consiguieron nada Resultaba ¿Te aburres en la fiesta? ¿Se te ocurre algo más interesante? En casa, Geralt Ja, ja, ja Ja, ja, ja Geralt Viejo lobo ¿Por qué? O sea Porque siento A lo mejor es mi manera de jugar Pero siento que este juego Está demasiado Orientado O sea, no A Trisha te la has tirado Dos o tres veces Pero que sí El juego no está como Muy orientado A que tengas polvos Todo el rato ¿No es un poco exagerado? Me parece ¿Qué pasa con vosotros? ¿A quién le tengo que pegar De los dos? Me caen mal los dos Bueno, este me cae bien Por cierto Se escucha todo bien El nivel de El nivel de audio El sello es falso Sin duda Un decreto real El reino tiene que firmar Todos los decretos El sello es auténtico Bien Mientes de web Acabarás en la horca No puedes demostrar nada Ríndete Jamás No me cogeréis Con vida Cerdos Oiré a las dos partes Es verdad ¿Osas dirigirme la palabra? Brujo de ¿Qué quieres de web? El granuja de Zalr Se niega a acatar Un decreto real ¿Qué decreto? El que le destituye De su puesto ¿Ves? Zalr es De su puesto Como jefe Zalr se opone Demuestra tu patria Mentira El decreto es falso Calle a cerdo piojoso Se te ahorcará por traidor Si dice que el decreto es falso Y él es espía Será falso Si puedo no matarlo ¿Sabes? Hace así Me fío a este tío Perfecto Eh, nivel ganado Vale Como corre Todo empieza a vender Mierda tío Tengo demasiada basura Dej, orense Ah, eso es la otra parte En serio ¿Que dónde me dicen A la hora de ir? Malmorra de la ciudad ¿Y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto ahora? Hola, buenas Ostras, los tornudos Te mato ¿Te gusta el juego? ¿Te gusta el juego? A mí sí ¿El juego? Me apuesto algo A que puedo cortarte la nariz Antes de que vuelvas a estornudar Estás nervioso, ¿eh? Mira Sé que los de las insignias De las salamandras Llevan tiempo detrás de ti ¡Achis! Ya veremos Dime lo que sepas La salamandra Prácticamente controla El tráfico de drogas Si nadie les planta cara ¿Y a mí qué más me da? Van a por ti Destrúyelos Obtén la información Que necesitas y regresas ¿Por dónde empiezo? Un soplón mencionó A un traficante llamado Angus Que aún tiene algo de polvo Tenemos que averiguar De dónde saca la mercancía ¿Son primeras? ¿Son principales Estas misiones? Ah, pues sí Vasca ¿Dónde está Vasca? Prefiere ahí ¡Epa! Mis FPS Mis caeditas de internet Ah, está bien Es momentáneo Ah, desconocida Es que prefiero No gastar dinero ¿Sabes? Ahora que tal Ahora que sé Que en cualquier momento Te pueden decir Oye, que esta misión Vale 400 Tú ya no podíamos comercial ¿No? Tío, pues no sé Tú me vendiste Un montón de cosas antes No sé por qué ahora no Pero vale ¿Aquí? ¿Buscas aventuras? Es aquí, ¿no? Para arriba Se parece mucho A la casa de Sani Estos son matones Ay Pero aquí no hay nada ¿En dónde es? ¿Alguien te llamaba Desde uno de esos Calle Ah, sí Me pican las pelotas ¡Joder! ¡Qué explícito! Voy por ahí Encendiendo parolas Solo es esta puerta ¿No? Este trabajo Me gusta ¿Qué dice? Angus en los barrios Bajo para entrar A los proveedores Angus a lo mejor Es de noche O sea, de día Tengo uno de plata No sé dónde lo he sacado Y tres de cobre Como siempre A ver A ver Puedo hacer algo Esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 12 horitas 12 horitas ricas Y... A ver si... Si está ese señor ahí ahora Tome, sí, lo mismo Es la única casa, así que tiene que ser aquí Pero no hay nadie, así que... Mejor es aquí, este de un callejón o lleva afuera Lleva afuera igual Es otra forma de entrar Llamada perdida, número privado Hace medio segundo Ya me hayan colgado Si quieren algo que llamen Tío, aquí no hay nadie ¿Buscas aventuras? ¿Pareces perdido? ¿Buscas aventuras? ¿Buscas aventuras? No hay nadie aquí entonces Me estoy cachando Pero bueno, siempre que tengo que salir de estos sitios Me decís cosas muy feas ¿Buscas aventuras? Alguien te llamó desde uno de esos callejones Así que piénsatelo bien Antes de hacer alguna tontería ¿Buscas rapé? Veloz Coatzaler Así que piénsatelo bien Antes de hacer aventuras Nadie me dice aquí nada Así que no sé dónde Es que es barrios bajos Como concepto Agnus, ¿este? Ah, pues sí Porque no lo marcaba en verde Pero bueno Debo seguir a Agnus para ver dónde vive Corro más rápido que él Que lo estompeo No se está dando cuenta Que le estoy siguiendo, ¿no? No lo sabe Venga, ahora entro yo, ¿eh? Justo, justo detrás Eres muy terco Te lo he pedido por las buenas A ver si... No te quiero matar, la verdad Ay, wow Perfecto Jolín, tío Con el inventario lleno, ¿eh? Qué ganas de poder venderlo todo en algún lado ¿Eh? Pero esto es de valor ¿Hay alguna poción desconocida por aquí? Esta Pa' adentro Pa' adentro ¿Ves? He hecho bien subiendo aquí a buscar Oh, por favor Tengo que ir a vender algo a alguien Estoy infestado de cosas Aunque sea los mercaderes Aunque sea ahí A quitarme un poco de encima Porque de verdad estoy infestado ¿Te puedo vender algo esto o no? Ojo, esto te puedo vender comida Sí Es como una mejora, ¿no? De eso Es que nunca lo uso, tío Entonces A ver si me lo voy a quedar Ah, mira A ti te puedo vender los anillos Uh, vale 100 esto 30 por el zafiro 20 por el ámbar Te voy a vender el ámbar Uno de estos El colgante de 100 6 por la rosa La rosa me la quedo Y el resto me lo voy a quedar Vale, ya está Con esto me vale Con esto Así al menos dejo el inventario Un poco más Un poco más vacío Un poco más vacío A la playa Un poquito al menos Jolín Qué patada Ah, es abajo Ah, es las cloacas Vale Por ahí Hola Buah Tiene el muy bajo ya Solo por las mejoras De daño Ya hablemos luego Si hubo esto no vale para nada Yo creo que lo más aburrido De estos juegos Siempre es Me imagino Que Ah, no puedo pasar por aquí A ver si Ah, pues no Ah, tíguese por allí Y por donde doy la vuelta Espera, no A lo mejor puedo usar La cacharra esta Sí Buenas Perdón por molestar ¿Qué hay más allá de la rejilla? No es asunto ¿Qué haces en las cloacas? Cazamos ratas He dicho que te largues Propiedad privada Ah, lo habías dicho tú de verdad Contraseña No lo sé Lol Vale Jolín, que me hacen daño Tiene un montón de vida Que justísimo ha ido Tú No puedo tomarme nada Una de estas Me ha dado una llave Sí Llave de bandido Perfecto Es que así me deja tonto Me ha hecho bastante daño Me han hecho A ver Ay, iba a leer Tengo un libro por ahí Tampoco leído Mira quién ha venido El brujo Gerald Vengo de parte de Andes ¿A quién intentas engañar, brujo? Te has metido en el cubil del león Lovedno Ay, no Espérate un momento Estoy viendo un vídeo Vale Ya está Joder Lo siento, de verdad Yo que sé Oh ho Perfecto Si luego las insignias De la salamandra me las Me las compran Perfecto Vale Vámonos ¿Me puedo tomar un gato de estos? Si, se ve mejor Opa Ojo, con esto matamos a la salamandra ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, esto es ejecución Primera vez que lo veo ¿Y puedo hacérsela en el suelo? Ah, pues sí Qué guay He matado a otro Sigue quedando Ah, sí Pero bueno No ¿Ya? ¡Jorin! ¡Qué animalada! ¿Cuánta gente muerta? Así de pum. ¡Opa! ¿Ya? ¡Jorin! Ah, que aún quedáis. Pero bueno, vas a ver. Se recupera muy pronto. ¡Vale con la mierda! ¡Vale con la mierda! ¡Ay! ¡Ay! Alcoholes y cosas varias. ¿Cuántos salamandres había aquí? ¡Opa! ¡Qué guay, ¿no? Con envenenamiento. Te dame la sopa a venderla. Pues que eso, al final... Me la voy a llevar sopa a venderla. ¿Por qué es guay la daga esa? ¿Queda alguno más? Lo pregunto en serio. ¿Ya he matado a la salamandra? ¡Opa! Lo interesante es el dinero, al final. El poco que hay en cada armadito. Las armas dan un poco de igual. Otra. Otra, ¿no? Toma. Uy, ¿cuándo me he cambiado el...? ¡Fuerte! A mí me están también insignias y luego las puedo vender. Había uno que me las... El tío este me las vendía como a mil. No sé si eso al final... Eh, pero ¿dónde están las insignias? Pero bueno, es como que solo una. Si tenía un montón. ¿What? ¿Solo una? Ah, vale. No, aquí tengo diez. Vale. Voy a tener que vaciar mi inventario otra vez. Jolín. Hola, amigo. Malas noticias. ¿Os has desafiado a la salamandra? ¿Os has desafiado a la salamandra? Ay... ¿Cuántos sois? Una burrada, ya te lo diré yo. Vamos directamente al final. Uf, me voy a empezar a apretar un poco estos cascos. Apretar un montón. Uf. Me tengo que hacer a ellos. Sois todos iguales a un tío, ¿sabes? Otra pólvora esa, ¿no? Malditos químicos. Estoy trabajando. Elaborar fístek no es fácil. ¿Puedo? Es inocente, voy a dejarles. Es inocente, voy a dejarles. Son químicos. Merecen. Ellos solos no pueden hacer nada. Ese alguien más. Y viene más gente. Voy a abrir las primas. Voy a abrir las primas. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué palicita, ¿no? ¡Uh! ¿Son los secretos de los brujos? ¿Es lo que estábamos buscando todo el tiempo? ¿Dónde está esto? Ah, aquí. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que me han dado? Pero esta carta, de hecho, está en las cares de Barrio Mercado. Ah, no. Esto no es. No sé, algo de esto será. Carta de Yered Benigen que le dio las células a Samander. Ahora con Jethro te voy a ponerse en marcha. Perfecto. Eh... Vamos a volver por ahí, a ver. No espero que quede mucha más gente, vaya. Espero que no. Aún queráis. Claro, es que es zona nueva. Eso quería. Uh, que me muero. Momento. Uh, que me muero. Corre, Geralt. Recupera un poco, Geralt. ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo un poco de tiempo. Puedo huir. No sé qué hace esto. Eh. Uy. Vale. Dios, ojalá alguien me compraba los ensignas de la salamandra. Pero no me acuerdo quién era. Sé que era el Lavoisier ese. Lavoisier, no. Como se llamase. Ese seguro, pero... Pero como ahora ya tiene sus propias misiones, ya no sé si lo hará. Vale, no hay nada. Eh. Vale, 10 orens. ¿Cuánto dinero tengo? 3.000. Me saco como 1.000 solo de... De mierdecillas varias, eh. Uy, hola. Que vaya bien. Yo no... No he tenido nada que ver. Yo no he sido. No he sido. Me duele en los pies. Joderín. Pues que te aproveche. ¿Dónde está el morral? Ah, aquí. Buenas noches. Oh, buenos días. No sé. Buenas tardes. No sé. No sé qué hora es. Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches, brujo. Ha muerto gente. Yo haré la vista gorda. Fue en defensa propia. Bien hecho. La comunidad está mejor sin ellos. Pero volvamos a lo importante. ¿Dónde se esconde el que produce el fístek? Gellert es el responsable. Muy bien. Me quedaré con la prueba y las drogas. ¡Achís! Por el bien general, claro. Encárgate tú de Gellert. Excelente plan. Mato a todos los implicados en el tráfico de fístek. ¿Qué te molesta? ¿Tienes todo lo que querías? No me des más órdenes. Clarísimo. Pero aún tenemos que ocuparnos de Gellert. El fístek te ablanda el cerebro. Prepárate, Geralt. No te preocupes por... ¿Cómo de duro va a ser? ¿Qué misión entonces? Con Vasca. ¿Dónde está Vasca? Ah, en el bosque. Toma ya. Porque ¿dónde está? O sea, no sé quién es Gellert. La verdad. Sé que debería. A estas horas probablemente debería saber quién es mucha gente. Pero no. Murciélagos estáticos. Increíble. En esta época del año. ¿No? No. 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 Eh, se me ha acabado el gato. Ahora, vámonos. Hombre, yo hubiese salido igual. Si entran en la ciudad hay un problema de los profundos estos, ¿sabes? Se morirá alguna anciana pobre de las que hay por aquí. Mira, lo pescando. A ver. Sí, esto es largarse. Perruche. Otros cinco orens por el viaje. Seguro. Dios, de verdad. Necesito otro... Necesito otro mercader para venderle mierda. Pues estoy... Estoy infestado de... De cosas. ¿Puedo comer algo? ¿Puedo comer algo? Buena suerte. Dicen que eres un brujo. Con razón. Y los brujos matan... Por lo general, sí. Brujo. Has preguntado por mí. ¿Tienes algún encargo para mí? ¿Crees que te ahorque? Los monstruos de la ciénaga mataron a mi tío. Llevaba nuestra... Recupera. Qué suerte. ¿Dónde está el cadáver de tu tío? Estábamos rezando en la capilla. Cuando atacaron los monstruos... Adiós. Ok. ¡Vamos! ¡Uf! Que anuncio A lo mejor lo tengo Vale, pues nada No sé qué pie le dice No da igual Los trabajos de brujo son los peores Increíble Solo dice mierda La matas Ah, Vasca es la abuela Es verdad Vasca es la señora esta Madre mía Eh, no está ¿Dónde está Vasca? Ah, mírala Hola Saludos ¿Quiénes son para los ladrilleros? Secos Es terrible Ahuyentaron a los leñadores Y murieron muchos de ellos Vencieron a los nuestros Ha pasado algo más en Se libró una gran batalla Entre un hombre de alma fiera Y un señor elf ¿Quién ganó? Nuestros señores triunfos ¿Puedo hacerte una ¿Qué? 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 Solo para quitarme la misión Esta en medio Tengo dos Tres cincos Ope Uy, qué mierda Nada Tiene trío de cincos Es que tengo Escalé hasta cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Es verdad Eso se considera algo Buah, tendría que haber subido No me he dado cuenta Sí, tengo una escalera La escalera gana el full, ¿no? ¿En serio? Qué mierda No sabría cuánto varía la escalera No tengo nada Pareja de cuatro Contra dos parejas Voy a buscar un póker, va Me la juego O Nada Si, a lo mejor me quita la misión Te puedo vender mierda Boah, te puedo vender mierda Increíble Vale que este esté muerto del hambre Pero se lo va a llevar todo Es usted pobre, pero Luego cuando necesito alcohol No lo tengo Vasca ¿Qué? ¿Problemas? ¿Los sumergidos? Sí Pero Habla Vasca Unos bandidos Las insignias de salamandras obligan a los míos a recor- Que interesante Lol ¿Se paran a los nuestros en gru- ¿Dónde están? Vi a un grupo junto a la torre Su jefe Roland Blenheim Vale ¿Qué? Háblame de la- El hombre del alma feroz llegó con sus hermanos acorazados El que atraviesa las sombras y aquel cuyo corazón está lleno de odio Se enfrentaron a ellos Se trabaron en una batalla terrible y salvaje ¿Quién se impugna? ¿Tienes más pre- No Adiós Junto a la torre A lo mejor puedo entrar en la torre y ver si Ver si me quita la misión de una vez Eh, pero bueno, ¿qué es eso? Qué asco Una Kikimora Es Kikimora es aquí Qué guay Obrera Kikimora Uh, va a haber una madre Opa Eh, qué bueno que se va A tu casa Vamos a robar un poco de lo que hay aquí Ya está, se me ha dado un... Bueno Bastante triste Tampoco quiero luchar contra todas las Kikimoras que hay por aquí, ¿sabes? Esto es un buen coñazo Lo de luchar contra monstruos Random Pero bueno, como en el Final Fantasy Bueno, voy a volver a entrar a la torre A ver si me quita la misión Pero ya... O sea, ya entré a la torre Y cogí lo que tenía que coger Que había un montón de... Un zafiro y un montón de cosas Por eso me extraña Que me vuelva a pedir entrar Quita, hombre No puedo entrar si no los mato Quítame la misión o algo Uy, hola ¡Eh! ¡Kalkstein! ¡Por fin! ¡Kalkstein! ¡El mayor descubrimiento de toda tu vida! ¡Has de saber que...! ¡Mil orens! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Oh! ¡Bien! ¿Y tú quieres algo más? ¿O ya...? ¿Átomos? ¡Qué guay! Va a estar escudiendo los átomos ¡Oh! ¿Te puedo vender los crámenes de perro? ¡Guau! Increíble Todos tuyos Por fin, tío Lleva un montón con eso Que no se ve ni qué hacer con él Vale Gracias, hombre Hasta luego Vale, pues mira, sí Mil orens Por la torre La verdadera recompensa, ¿no? De la torre Esta era ¿Cuánto tengo? 4.200 Muy bien Y sigo sin querer comprarme libros de alquimia Porque no valen pana Te puedes coger más hierbas Pero ¿Para qué? Es que no No te dan nada, tío Ja, señora Mmm Epa Buah, me olvida que viene un montón de monstruos Lo bueno de estos ataques Es que parece que a los que no les está mirando directamente También les afecta como 100% Es bastante útil Ladrilleros, sois libres Volved con Cthulhu Pues, mirad los Oh Wow En serio, Gerald ¿Lo has quedado descubierto hoy o qué? ¿La sala mandraza de la finca con drogas? Imposible Nunca lo hubiese imaginado ¿Dónde me hice devolver? A la cueva Ah, a la cueva Vale Pues lo matamos Ah, pero hay que salir de la zona esta Uf, que tostón Que festeín, que festeín, que festeín Bichos haciendo sus cosas Cosas de bicho Que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no me quedan casi pociones de curación No sé dónde la saqué Pero no me quedan casi Yo en esta cueva he estado En serio Ay, está arriba Junín Tampoco me quería parla, tío Que si no veo a mí más gente Ya, paso Vámonos Ah, me tengo que tomar un gato O no se va a ver O sea, se va a ver bien No se ve bien Pepa Uy, el niño Uy, que te mato Niño, quita Que te vas a dar un espazo Te va a cortar la oreja Uh, con el cuchillo Mejor te meto a ti Y el otro que se Dañe por Ayúdame Ayúdame Vale, vale Un paso Ahora ya estáis Jojo ¿Has visto, niño? Disrespect Que me venden drogas Buah Ah, que aún quedan grupos Joderín, chaval ¿Ese anillo Torrico? Bien bonito Míralo El mensajero ¿Eres el niño perdido De los ladrilleros? Estoy en costas extranjeras Así que no te han secuestrado Ah, el niño perdido Muy bien ¿Quién está por encima Del Bien Oh, eras tú el pesado ese Bueno, prometí que te llevaría a casa, ¿no? Sí, pues se lo cuento a Vasco Es verdad Que no tenían los druidas Perfecto, vámonos Pues ese niño ya lo había visto yo Que no dice más que tonterías No sé, que es de los señores No sé Está chupaz Será otro de los De los Niños con poderes especiales A ver, ¿dónde quiero ir ahora? Camentón y añadores Puedo comerme un algo para Regenerar vida Un cerdo Todo rico Eh, un baúl Una Una ascoa divina Aquí no sé No, una losa de titanita azul En el Dark Souls No hay como un baúl En mitad del bosque Hay una losa divina O algo así Podría ser lo mismo A ver, compares Parabéns 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 ¿En serio? ¡Hala! Ya estáis Que no os vuelvo a ver Dame dinero Tú, que ya puedes dejar de hacer eso 24 gorens, eh, poca broma Me da otro anillo de esos ¿Por qué se mueve ese baúl con vosotros? ¿Por qué hay baúles escondidos? En la ciénaga ¿Cabaña de vasca? Le puedo decirlo al niño también También es verdad que para en esta aldea de desgraciados Para cuatro niños que habrá Está un poco feo si desaparece uno, ¿sabes? Cuatro, cuando digo cuatro Digo que solo hay un niño Tiene que estar bien Estar en un pueblo De estos súper abandonados Estar tú y otra niña Y decir, bueno, pues No, no tiene mucho sentido Que me guste o no Porque voy a acabar con ella O sea, no acabar con ella De matarla Porque estaría también bien Pero no, no Acabar con ella De que estarí juntos En plan, los dos únicos niños del pueblo El resto son todos O algún hermano mayor O tal Y entonces Y entonces cuando estás ya a punto Tal, ya lleváis a la época De la De la consumación Va Y la chica se va Se va a la ciudad A la gran ciudad A estudiar Para tener un mejor futuro Y tú te quedas Tonto con labriego Y virgen Qué gran historia Eh, ¿está aquí vasca? O O entro Estará en la casa Porque la gente Entra aquí a rezar Me parece Que te quites Hombre de Dios Señora Primero el niño O sea, está loco el niño Oh Oh Heriofante Lo haré Sé como Te concedo la bendición De los señores del agua Puedes Me siento muy honrado What? ¿Que me puedo bañar en dónde? Eh Jorin Hasta los druidas ¿Cuánto llevamos? Dos horas No hay cuarto Será cuestión de ir dejándolo Vamos a Hablar un poco con los druidas Y lo vamos dejando ya Jorin Yo que pensaba que El siguiente capítulo Iba a ser en En la parte rica de Wissima Y vamos a ver un nuevo mundo No Vuelves al mismo sitio Donde has estado Te vuelves y te repateas La ciénaga Ocho veces más Toma Me aguanta cosa Bueno Paso de vosotros Sois un montón No he empezado a pegaros ¿Era este el bosque? No Madre de Dios No está lejos Eso del eriofante Es nuevo Yeah Señora Siempre es un placer verla Esto es nuevo aquí Bienvenido Con la barba pegada Me engañan mis ojos ¿Eres Gerald? Desde luego ¿Cómo es que me conoces? Nuestro amigo Musesak Me ha hablado de ti Musesak Vasca Vasca me dijo Que podrías ayudarme Con los bandidos Que llevan insignias De salamandras Esto voy a tener que agrandarlo Algo tío Si no No puedo agrandarlo más Es una verdad Un montón de momento Yo he visto a través de los ojos De los animales ¿Lo sabes? Luchas contra la salamandra Y ha salvado a muchos De sus experimentos ¿Qué? ¿Qué experimentos? No puedo entrar en su base secreta ¿Puedes ayudarme? Es posible Me está mirando ese señor Su líder quiere que usemos la magia Para la naturaleza En su beneficio Dame un Wither No me subo encima Se asustarán ¿Qué puedo hacer? Tráeme una seta silócido Joder Crecen en una cueva protegida Por las matrices Crearé una poción Que cuando nos reunamos Con el líder de las ¿Por qué necesitamos esa seta? Las salamandras Quieren que elabore Una versión más potente De su droga Y si le envío una muestra ¿Tenemos amigos comunes? Por así decirlo Mi ex compañero de póker Musesario ¿Ex compañero de póker? Llevamos tiempo sin vernos Juego Ven a verme Y jugar al póker No, no voy a jugar Con un tío al póker Qué asco Sí ¿Qué opinas De los Skoyatel? Los conflictos políticos No me interesan Los druidas prevalecemos Porque no poseemos nada Que tal vez no les parezca bien Que alberguéis a las ardillas Ayudamos a los necesitados Mientras respeten Nuestras costumbres ¿Y los humanos no? No todos En las ciudades Los ríos se contaminan Con... Ya veo ¿Sí? Adiós Que me ha dicho Vea por la seta ¿Dónde está la seta? En la otra punta Pasó de ir Lo vamos a dejar aquí Porque estoy un poco cansado Basta Lo vamos a dejar justo aquí Ha estado el bien El directo Uff No sé cuántas horas Me quedan Seguramente muchas Un saludo Hasta la próxima Adiósito Adiós